¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de No Eres La Oficial de David Santos. Espero les guste el video, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, para tocar esta canción, mira, la canción está muy muy sencilla de tocar. Para tocar esta canción nada más ocupamos tres tonos, ¿ok? Y los tonos son los siguientes. Ocupamos un Re sostenido menor, un Sol sostenido menor, y un La sostenido menor. ¿Ok? ¡Ay, mira qué perfecta! ¡Hey! La canción está muy sencilla. Mira, si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento, porque primeramente enseño posición de cada tono para los principiantes, ¿ok? Acerco mi cámara. Y muy bien, aquí la tengo. Comenzamos primeramente con el tono de Re sostenido menor. Este de aquí, posición, índice, cuarto traste en la cuarta cuerda, el medio, sexto traste en la quinta cuerda, y luego con el anular también en el sexto traste, pero en la tercera cuerda, ¿ok? De esta manera y para tocarlo nada más tocamos quinta, cuarta y tercera. Ok, y ahí tenemos ya la posición de tono, ¿ok? Está muy, muy sencillito, no creo que tengas el mayor problema con este tono, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir y también ocupamos para tocar esta canción un Sol sostenido menor. Posición, índice, cuarto traste, tercera, segunda y primera. Y luego con el anular acá en el sexto traste, en la cuarta cuerda. Tocamos cuarta, tercera, segunda y primera. Ok, pasamos al La sostenido menor. Posición, índice, sexto traste, tercera, segunda y primera cuerda. Y luego con el anular acá en el octavo traste, en la cuarta cuerda. Y tocamos ahí La sostenido menor. Ok, y ahí tenemos también lo que sería este tono. Ok, la canción muy sencillita de tocar. También pudiste ver que los tonos, pues son tonos también muy, muy sencillos. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué sigue de aquí? Cualquier duda, aquí en los comentarios. Y por mientras pasamos a lo que sería el rasgueo de la canción. El rasgueo, ahí te va. Es el siguiente. Ok, ese es el rasgueo. En Re sostenido menor, vamos a hacer quinta abajo. Levantamos el medio y hacemos sexta, dos abajo. Así. Ok, en el tono de Sol sostenido menor, vamos a hacer cuarta abajo. Levantamos anular y hacemos quinta, dos abajo. Así. Y en la sostenido menor, vamos a hacer cuarta abajo. Levantamos anular y hacemos quinta, dos abajo. Ok, y ese es el rasgueo. ¿Cómo queda? Ojo. Ok, ese es el rasgueo. Es un rasgueo muy sencillo, muy básico. Nada más consta, pues, ir dominando los bajeos, ¿no? Ok, ahí lo tenemos. Bueno, que sigue de aquí, de aquí. Podemos alejar la cámara, ¿no? Para poder seguir continuando con este video. Y ir avanzando con lo que serían los versos de la canción, ¿ok? Muy bien, bueno, aquí ya alejé mi cámara para poder seguir continuando con este video. Y mira, muy bien. Sé que la música no se debe de contar, ¿ok? La música no está permitido como que vayas contando lo que vas tocando, ¿ok? No es como que una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y ahí finalizo ya. Ok, no, la música no se cuenta. La música nada más consta de ir siguiendo. Ok, no consta como de ir mecanizado a lo que debes de ir tocando. Una vuelta aquí y luego vas contando los tiempos. Ok, no, así no va la música. Ok, pero bueno, hago la oportunidad para los principiantes para que puedan aprender un poco más, para que vayan practicando. Ok, así que miran, esto les va a gustar a ustedes. Mira, la secuencia de la canción es la siguiente. Re sostenido menor. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Siempre vamos a estar haciendo la misma secuencia. Re sostenido menor. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Siempre estaremos usando la misma secuencia. Mira, cuántas veces vamos a tocar esta secuencia. Como te digo, no se deben de contar. Ok, pero te los digo. Va, vamos a usar esta secuencia, como te lo digo, luego de haber hecho las introducciones, lo cual es igual, es la misma secuencia. Ok, vamos a tocar la misma secuencia, nada más ocho veces seguidas. Ok, ocho veces seguidas vamos a tocar lo mismo. Y bueno, como te digo, no se debe de contar. Ok, pero pues bueno, lo digo contado para que sepas lo que vas a ir haciendo. Ok, como te digo, ocho veces seguidas. Re sostenido menor. Sol sostenido menor. Y la sostenido menor. Re sostenido menor. Siempre estaremos dando el mismo círculo, el mismo ciclo de tono. Le damos una vuelta, de cuántas, de ocho, para que puedas ver cómo suena. Y la canción suena de la siguiente manera. Está muy sencillo. Va. Re sostenido menor. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Ok, ¿ves lo que hicimos? Ay, qué bonita es la... Ok, re sostenido menor. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Vuelvo a tocar esta primer vuelta. Ok, y lo que hicimos fue esto. Ok, y de ahí pasa lo que sería la introducción. Y ahí te entra la siguiente vuelta. Ok, la canción, mira, está muy sencillito. Siempre es lo mismo de siempre. Ok, siempre será exactamente igual. Ok, siempre será igual. Toca un poquito la parte... Bueno, no es introducción, sería como el intermedio. Ok, toca un poquito el intermedio para que puedas ver cómo queda. Y es lo mismo. Ok, queda así. Re sostenido menor. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Ok, y nada más vamos subiendo con la misma vuelta. Ok, siempre será exactamente igual. Ok, siempre estarás tocando lo mismo. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Ok. Sol sostenido menor. La sostenido menor. Y re sostenido menor. Y luego otra vez. Re sostenido menor Sol sostenido menor La sostenido menor Y re sostenido Siempre está haciendo la misma secuencia Nada más, créeme, esto es exactamente igual No es como algo complicado No es algo confuso Pero igual, recuerda que cualquier duda Me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder Su duda Última vuelta Re sostenido menor Sol sostenido menor La sostenido menor Y re sostenido menor La sostenido menor Y re sostenido menor Y luego de ahí otra vez Igual, nada más sigue teniendo igual La canción como te lo menciono En re sostenido menor acaba Y ahí la tienes Espero el video te haya gustado, te haya sido útil Me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si vos sí por favor no olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para que no te pierdas De mis próximos videos Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos y gracias Y nos vemos en el próximo tutorial Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!